Sí, como les digo, 100 kilómetros lejos de la zona del volcán activo, háganme cuenta como cuando ahorita haciendo una analogía, como los polvorines que hay ahí en el estado de México, cuando explotan, explotan en un radio de entre 50 a 100 metros, lo que sería una manzana o tres manzanas completas, dependiendo de la cantidad de explosivos que hay almacenados. El caso del volcán es lo mismo, ya está peor, porque estamos hablando de más de 80 toneladas de material explosivo almacenado en la base del volcán que están entre la temperatura del magma y por querer salir, porque ya se derrumbó el domo volcánico que tenía hacia la zona oriente, hacia Puebla, ya se derrumbó, es como quitarle el seguro a un cañón. Entonces, lo que me dicen también es que es cuestión de horas para que la alerta se cambie de amarillo fase 3 a roja. Ahora, no vayan a salir después las autoridades con que va a haber una alerta fase 4, amarillo fase 4, háganme ustedes el favor. Bueno, son capaces, son capaces porque hay mucho dinero ahí, mucho dinero de por medio, muchos intereses políticos además. O sea, estamos hablando de un desmadre, prefieren que se pierda la vida humana ante asuntos políticos y de dinero, antes de decir, ¿saben qué, señores? Yo creo que ustedes mejor ya vayamos desalojando, no vaya siendo de malas. Y lo peor del caso es que malacostumbraron a la gente que está ahí cerca, porque ya hasta dicen, pues lo que tenga que pasar, que pase. Oigan, no mamen, digo, y todavía quieren que no seamos autogestivos. Miren, cuando las veces que yo he estado, su servidor ha estado propugnando por la autogestión, ¿qué es lo primero que dicen sobre? Y luego lo peor, compas de Facebook. ¿Cómo podemos ser autogestivos? Esa es una utopía. Pues señores, si fuimos autogestivos cuando fundamos esta nación, echando lodos en el lago de Texcocó, eso fue ser autogestivos, construimos todo un país, toda una ciudad encima de un lago. ¿Eh? Eso fue ser autogestivos, fue inclusive hasta un poco, poco inteligente, pero fue autogestivos. Nosotros mismos a puros lomos, echamos lodo, piedras, tierra, secamos, desecamos esa parte que íbamos a vivir y construimos la actual ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué no podemos volver a esos tiempos? Ya que tanto, sobre todo nuestro flamante gobernante, nuestro gran presidente, anda pidiéndole, anda exigiendo disculpas al gobierno de España. Digo, si vamos a esas cosas retrógradas, y ya que estoy en eso, pues miren, si vamos a hacer mamadas, hagámoslas bien, ¿no? Si vamos a pedir disculpas al gobierno de España, bueno, que nos den una disculpa al gobierno español, el reino español. También hay que pedir que nos den una disculpa a Donald Trump y los Estados Unidos por haberse robado la cantidad de tierra de nuestro país. Que dicen que se las vendieron. Vendieron madres, se las robaron, que no se hagan pendejos. También queremos que nos den una disculpa a los francesos por habernos venido a invadir. ¿Sí? O sea, no mames, no hagamos pendejadas a medias. Y hablando de pendejadas, bueno, ya un poquito, entrando un poco de risa, ahorita están criticando mucho lo del busto de Juárez, ¿no? El busto de Juárez que hicieron, que más bien parece alienígena, ¿no? Digo, ahí nos estamos dando cuenta de qué tipo de ideología está agarrando la famosa Cuarta Transformación. Ahora, ¿qué cosas buenas ha tenido? Que por lo menos, en apariencia, se le está dando su lugar a la gente. En apariencia. Pero les voy a decir algo. Los gobiernos populistas han empezado primero acercándose al pueblo y luego tiranizándolo. Ahí tenemos Cuba. Ahí tenemos Venezuela. Ahorita con Maduro. Porque con el candante echamos mis respetos. Pero ya con Maduro ya es otra cosa. Tenemos ahí la antigua Unión Soviética. La famosa revolución bolchevique. O sea, yo no digo que esté mal y que esté bien. O sea, sus ideas y sus bases ideológicas y políticas estaban muy bien. Lo malo es que las pervirtieron para intereses propios. Eso fue lo malo. Y acabaron esclavizando a toda una población de casi medio mundo en un sistema tiránico militarista. Y vamos para lo mismo. Ahorita Andrés Manuel López Obrador ya dijo que va a querer, que está abierto a la posibilidad de que un militar en activo sea el jefe de la Guardia Nacional. Ya desde ahí empezamos mal. Porque lo mismo hizo Francisco Franco en España y el señor Benito Mussolini. Y ya no digamos las tiranías de Latinoamérica como por las que pasó en Brasil y en Argentina. Señores. Sobre todo, mis queridos amigos pegezombis o pegelovers, como quieran llamarse. ¡Despierten señores! ¿Eh? Estamos a los umbrales de una esclavitud militarista a la vuelta de la esquina. Y lo estamos viendo ahorita con lo del volcán. ¿Eh? Porque según, mucho simulacro, mucha preparación y la chingada. No vamos lejos. En el 2017, hace dos años, el 19 de septiembre, hubo un simulacro de terremoto a las 11.20 de la mañana. Y a la 1.19 de la tarde, llegó el terremoto. ¿Qué pasó? Muchos muertos. ¿México estaba realmente preparado para eso? Ahora te pregunto. ¿México está realmente preparado para un asunto volcánico como ahora? ¿Y las autoridades crees que te van a responder? Mejor, te doy una recomendación. Agarra una mochila. Tres o cuatro mudas de ropa. Cuatro latas de alimento. Tus papeles más importantes, mételos ahí mismo. Contra el agua y contra todo. Carga bien tu celular. Una pila de emergencia. Trae una fuente. Lo que sea. ¿Te digo algo? Lo que pasó el 19 de septiembre de hace dos años, no va a hacer nada con lo que nos va a esperar en unos meses, días, horas. No sé. Pero una cosa sí te digo. Ya, desde aquí, tenemos que empezar a ser autogestivos. Aunque sea, para salvar nuestras vidas. No es alarmismo. No es solo un análisis. Pero piénsalo, ¿no? Tú que me estás viendo. Te deseo suerte. De todas formas, soy Darko en el Soldado del Infierno. No podría darte mis buenos deseos, porque estamos en un asunto medio crítico. Pero una cosa sí te digo. Por lo menos, de aquí hasta donde Don Goyo nos preste vida, nos seguiremos observando, compa.